Vivimos una crisis con tres preocupaciones fundamentales. Sostenibilidad ambiental, bienestar emocional y justicia social. Los seres humanos necesitamos crear nuevos hábitos, convertirnos en ciudadanos responsables. Ruta 7 conecta al talento joven con estas necesidades. Cada año cientos de universitarios quieren ser uno de los 45 participantes de nuestro viaje transformador. La experiencia les empodera para usar su talento en las soluciones que el mundo necesita. Intercambio, cooperación, yo creo que es lo fundamental de Ruta 7. Nosotros recibimos mucho y nosotros tenemos que dar más. Que me ha dado un montón de oportunidades y sé que me va a seguir dando muchas oportunidades. El impacto en redes de este programa nos ha servido para promover estos valores entre miles de personas que interactúan a diario con nosotros. Además del viaje transformador, a lo largo de todo el año se organizan los eventos Huellas Positiva. ¡Gracias!